Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es MarryMarin Y hace tiempo que no subía Videos, o sea, llevé un tiempo O sea, llevaba días ausentes de que No subía o no grababa y todo Y se preguntan por qué Tengo dos cámaras, mira La cámara la que estoy usando Esta es la ca... Mira, la cámara que está a mi izquierda Esa es la del Cell Esta es la del Cell, mira, para que vean No sé si se me desconecta esta Me dice la cámara del Cell Esta, esta que ven aquí Es donde tengo que colocar el celular Y aquí es donde ustedes me están viendo Y mira que con la del Cell, mira como se angula la cámara O sea, se angula mucho más alejada Que con la otra O sea, pero yo cuando me di cuenta Es la primera que me compraron esta cámara O sea, si me gusta, pero Está muy acercada, mira Mira la diferencia de la otra, mira No, esta es la de la que me compré O sea, la que me compraron Y esta de acá es la de mi celular Mira como se ve Vieron la diferencia Tiene más ángulo de visión O sea, pero si estamos Eso no tiene sentido Y mira que con este Me veo mucho más Más angular Así yo tengo espacio para Para poder verme y todo Aunque Yo creo que con la otra Una mala de usar para Pues clase Obviamente Esa la otra La voy a usar para mis videos Pues es mi decisión Yo no sé Si a ustedes les gusta No sé Comenten allá Ustedes Y también quería Necesito cambiar las escenas También Tengo que cambiar las escenas Ya Pero tengo que cambiar Las escenas de la cámara No, no Esta no Esta no es la escena A ver No, esta es Esta es Esta es Esta recortada Ay no Se me recortaron Ay no Jodí la escena Pues estoy a parar primero Perdón Como iba contando Casi perdí Todas las escenas O sea No sé Que toqué aquí Toqué algo aquí Y perdí casi Todas las escenas Bueno Yo tuve que recuperar Lo que estaba aquí Esta escena Del Mario No sé qué Lo perdí todo Espérate Que necesito Bloquear esto Voy a poner esta cámara Mucho mejor O así Tantas remuleres Y toda esa cosa Creo que debo Quitar la otra cámara Y ya Así me veo mejor Bueno Lo que me iba comentando Pues si Me tomo unos días libre Y todo eso Y Bueno Es que estaba medio cansado Estaba medio aburrido No tenía ganas de grabar No sé No sé por qué Me dio Esa Esa pereza De no grabar Cuando se supone Que te voy a estar grabando O sea Yo Ayer notifiqué En mi Instagram Que había subido Un nuevo video Pero a mí se me volvió Olvidado notificarles Aunque raramente Subió de visita Un poco Pero por qué no le dan like Esa es la pregunta También Por qué no le dan like Yo tenía 120 suscriptores Y perdí 5 Ahora me mantuvo Los 115 Que tenía antes O sea Pero que Whatafu Para que se desuscriben Yo hasta incluso Subí un video Sobre Como se consigue No sé qué En Royal Fishing Y todo Bueno Lo que sí sé También Quería comentarles Lo del Que ya pasó Una semana De que se lanzó El Super Mario 3D All Stars Y Déjame comentarles Que El juego Se había filtrado Hace unos días antes O sea Un usuario Le filtró El juego Completo Y resultó Que dentro Los archivos Son 3 ROM Puestas Que lo corren En un emulador O sea No lo corren Nativamente La Nintendo Switch Y cuando la gente Se queda Es como que Nintendo No hizo tanto esfuerzo Porque el único esfuerzo Que hicieron Fue mejorar En el emulador Nada más Subir la resolución De los juegos Y ya Y cambiar La configuración De los controles Casi Es todo el mismo Video juego Es todo Mario 64 Ya que No es el original Es una versión Que se lanzó Un año después Del lanzamiento Original El Shidong Edition Se llama Que se atrapa Los glitches O sea Esa versión No se puede hacer Espirrón Para los pies Es el glitch De las escaleras Infinitas Del salto Hacia atrás No se puede hacer No se puede hacer Ese glitch Eso lo parchearon Y pues si A Takameki Se subieron En el diálogo Que Mario decía Que con lanzabas A Bowser Se subieron En el diálogo Que decía Solo King A Bowser Y lo reemplazaron Por un bye bye Eso es lo único Que hicieron O sea Nada más Modificaron La Shidong Edition Nada más Cambiéndole Traduciéndole Al inglés Y ya Eso no es nada Y la textura También se lo Mejoraron Y todo Aunque yo tengo ganas De comprar Aunque el problema De ese video Es que hasta el 31 de marzo Del otro año Se está haciendo O sea Hay que comprarlo Ya definitivamente Porque luego Se agote Y la única forma De coser Es por segunda mano O otra Otra cosa así Bueno lo que sea Y del martes Amanece Con un oído Como que medio Medio no se Que me siento Este video de acá Al derecho Está medio Distorsionado Porque Amanece así Yo no sé por qué Y escucho Las cosas Medio extorsionadas Sino como tono bajo No sé por qué Me entiende Porque Mi oído está así Yo no Yo no he dicho nada Yo no siquiera Escucho En volumen alto Porque para que Vaya escuchar Volumen alto Si no hace tanto río Cuando hace una Voy acá Una fiesta O algo así Si le sube La volumen Porque así Bajo no lo voy a Poder escuchar Pero cuando hay Una tranquilidad Y todo Si No necesariamente Tengo que subir El volumen Completo Para aquí Ni loco Hago eso No quiero que se Mañan los tímpanos Pues si Todas esas noticias Todo eso Lo que quería comentar Todas tienen que subir Muchos videos O sea Avanzar el videojuego Bueno ya Continuemos con lo Que estamos haciendo Estaba arreglando Las escenas Y se me rompió El OBS Y yo no sé Que mierda Toqué Para que se me Dañaran Las escenas Tuve que Poner Nuevamente Las escenas Aquí me estaba Viendo Las estrellas Creo que Había bajado Un poco El volumen Del juego A ver Lo voy a subir Un poco Ahora si Bueno ya Estaba por El nivel Mad Music Al mes Que es un nivel Que estaba jugando De las notas Que ese glitcho Mario YAHU 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 Yo por esta parte Yo estoy bien distorsionado Acá se escucho bien Pero acá lo escucho como Como si estuviese jugando En Europa Usted no lo noto Yo soy el que El que tengo El oído así Me escucho raro No estamos por aquí Las ocho monedas musicales Monedas musicales Monedas rojas Quiso decir Si se suicida Si se suicida Había otra Aquí No sabía Oye mira Había una estrella En la parte de abajo Mano En la parte de abajo Bien Había una estrella Había una estrella La parte de abajo Había una estrella Chuyendo La parte de abajo Que parla No la parte de abajo Deja Diablo Voy a poner la cámara así En la perspectiva de Mario Ah, también quería avisarles que Ya me faltan 9 días para mi cumple Eso es lo que les quería notificar Que ya Yo sí, yo sí había cumplido 18 años Yo no sé si haga un video especial Como le hice el año pasado con Smash Que raramente explotó visitas también Yo no sé cómo fue que explotó la visita Debe ser porque era un tutorial Que muchos necesitaban Si querían empezar un canal como yo Acá se me caigo No, no ¿Qué decía? ¿Qué decía? Uy Z- Me escucho extorsionado Por el oído este Que yo no sé cómo un rayo fue que me sucedió esto Al Marte amanecí Cuando lo oído así Y yo no sé si se metió algo No sé qué Pero me suena Me escucho raro Me suena muy grave Todas las cosas le suena como Grado o en tono bajo No sé por qué Si a alguno de ustedes también le sucedió eso Cuéntame si eso le va a hablar A ustedes le ha pasado Porque me una Esta es la tercera vez que me ha sucedido Porque a la dos veces no No fue tan grave Y de la nada Si puede huir bien Yo escucho la vaina es distorsionada No sé por qué Ah, ni me acordaba que será un cañón Diablos Estoy ok What the fuck No sé qué pasó Pero Uh, el programa de este Mario Es que es por el problema de las cámaras Y no lo mejoraron Se huya mucho Luego dicen que la cámara del Mario Galaxy Es más Más bulladísima La del Mario 64 Son más bulladísima Porque se cambia Y se puede Y hasta atraviesa las paredes De las texturas Dios mío Dios mío Me fijé que había una caída ahí Vamos que me faltan tres La puta Pariós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me faltan tres monedas rojas A ver Nos faltan tres monedas rojas se entraba, Mario. Esto tiene más buque que la otra vez que cuando estaba en las cavernas para conseguir la metalca o la gorra de metal. Había un... un esqueleto que cuando tú te pasabas por ahí, Mario se caía un barranco, no sé, que se atravesaba y se caía. Era un barroco invisible. No, 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 no. La forma que muevo, como juego en el emulador, es imposible, ¿ves? Porque no se mueve como el stick. Es muy difícil. No sé qué era, pero era un muro invisible. No entendí. No sé qué era, pero era un muro invisible. Un muro americano. Un muro a las abejas de este lugar. Un muro. ¿Dónde están las otras muro? ¿Qué falta de monedas? ¿Qué falta de monedas? Ah, ya las encontré Uff, pero están allá Espera que no Ay, Dios, pero... Que se anda... La veja me anda golpeando Toma No, te juro que si me mata la veja Le juro que la culpa la tiene esa veja Vamos que me falta una Ay, Dios Vamos que me falta una moneda Vamos que me falta una moneda ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Ahí está, ahí está, la encontré ¿Dónde está la moneda? Oye, la pregunta es ¿Cómo llegué allá? Ah, no, espera que hay un... ¡Bien! Pensando que todavía no iba a lograr pero lo logré Espera de que yo no estuviera aquí Pero ni se agarra de los filos Si no en vez de eso se rebala Las ocho monedas musicales Voy a dejarla hasta ahí Aunque me haya agarrado una estrella Pero igual tengo que hacer otra cosa Y luego sigo grabando la otra parte Así que nos vemos en los próximos videos Espero que también les haya gustado También y también que haya regresado Voy a tener que hacer más videos Mucho más seguido Si logro terminar este videojuego Porque quiero terminarlo Y ya porque ya casi Faltan dos semanas Porque se acerca mi cumpleaños Y quiero terminarlo también Bueno así que nos vemos Espero que se cuiden Chao